¡Qué replays! El día de hoy les traigo un vídeo un poquito tarde y es para agradecer y sobre todo felicitar a las leyendas de la Babyface Fam de la temporada 9 sé que ya casi terminan la temporada 10 pero no pueden dejar pasar este vídeo espero les agrade, viene incluido el nombre, la liga y el equipo con el que se subió a leyendas espero estos equipitos también les ayudan y sobre todo muchas felicidades ¡Pikami! 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 Rocha Baby Face 1 Hugo Andrés 11 Mongo Ketchup Raúl Alonso 75 Green Slash 29 Speedunai Madre Dios alias El Inmortal Solid 8813 Demo Mystic Chepochón Chepochón Salvador Bruno Soy Tomatero Soy Tomatero Barrera 30 SG El Cancer Rare 01 El Cancer Rare 01 Kupa 1216 Kupa 1216 Antón T. Anton T. Anton T. Gord Betancourt T. T.L.C. S.L.A.R.D. S.L.A.R.D. Emma Puck 04 Red X DJX 98 Armando Villa Javier Arteaga Javier Arteaga Ivamed Bruj Malte Bruch Malte Eric De La Usil Aarón Camp 21-0-2 Kevin 5 Martínez Drake Freaks Rao 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video